7-0, le metemos 7-0 A tías de cuadras, le hacemos pila de agujero 7-0, le metemos 7-0 A tías de cuadras, le hacemos pila de agujero Nosotros reventamos cacos, ustedes revientan chalecos No me resten los pvp, somos los mejores en el centro Me quitaron el mp40 y tengo la dos tiro Si tu me ganas este pvp de una me respiro Tengo sensibilidad, ese es mi mentalidad Y si te subo la mira yo te mando pa' allá Te compro tu chaleco pero no te pongas fresco El respeto de ti lo merezco Sabes que yo soy tu papá Llegaron los que saben de esto Jajale esa movie que aquí no somos novato En México tan claro de mi todos los patos 7-0, le metemos 7-0 A tías de cuadras, le hacemos pila de agujero 7-0, le metemos 7-0 A tías de cuadras, le hacemos pila de agujero Por la parada y no saques tu cabezón Tengo las dos balas que te mandan por otra dimensión Ando con tenino, parecen atención, antes de frontia tiene que quitarme el cinturón AK-47 con el flow de dragón O si no le escalco la mordida del tiburón Soy el canelilla, el que le mete sazón Soy la parada de free party y el mejor de la región Ando con LRB, la parada del Real G Canelilla con la gente dura de este país Tienen que mencionarnos cuando se habla de free Te metemos 7-0 pa' que te vayas feliz Hay que hablar conmigo si se necesitan bajas Si aparecen cuatro, esos cuatro se vuelen cajas Ando con la recorta de este loquito de la maja ¿Dónde? ¿Dónde están los gandels que les voy a quitar la faja? 7-0, 7-0 Un solo copetazo, tu vida se mete a cero El caco level 2 te lo llenamos de agujero En el clan de los rogueles somos toditos cruceros 7-0, 7-0 Un solo copetazo, tu vida se mete a cero El caco level 2 te lo llenamos de agujero En el clan de los rogueles somos toditos cruceros En el clan de los rogueles somos novato En el clan de los rogueles somos novato El chamaquito que en Free Fire ya tiene Me están comparando con M8N Aquí no somos botas, aquí somos turpene Y si quieres fronteala aquí sobra billetes de 100 A mi me han puesto de macro Pero no se lo que es eso Mejor lo aprendí a subir Mira, tu solo revienta chaleco Te meto 7-0, un escopeta yo te entierro Si te pasa conmigo la vida te la dejo en cero Tengo el saco, la primero, todo pasa, yo no ruego Aquí somos legendarios, estamos desde que empezó el juego No te pongas tóxico Porque yo te hago emotes Yo te meto headshot Y tu da todo pecho 7-0, le metemos 7-0 Hey, a ti y a tu coro entero Te hacemos pilas de agujero Y le metemos 7-0